Música Me cuentan amigos que yo te he atrapado Que sigues metiéndote en camisa de un semana Que no tienes nada con lo bueno Que lo bueno para ti no da ni nada Me pasa la vida rebotando en las esquinas Entre vicio raro, mujerzuelas y jardines Dices que soy mi todo del SIDA Que en el agua hay que morir en esta vida Todo todo está con la libera Vuelve a ser por Dios lo que antes sirve Todo todo está conmigo en la vida Vuelve a ser por Dios lo que antes sirve Vuelve a ser por Dios lo que antes sirve Que no tiene más drogas sin el alma Que sabe que las drogas no está en nada Me cuentan amigos que a tu madre le sacaste Las últimas lágrimas de amor Padre yo encarte Que la calle a veces es como su ropa Mi madre ha dicho que te perdona Todo todo está conmigo en la vida Que no tiene más drogas no está en nada Vuelve a ser por Dios lo que antes sirve Todo todo está conmigo en la vida Todo está conmigo en la vida Que no tiene más drogas no está en nada Vuelve a ser por Dios lo que antes sirve Que no tiene más drogas no está en nada Vuelve a ser por Dios lo que antes sirve Y lleva las drogas limpia el alma Y lleva las drogas limpia el alma Y lleva las drogas limpia el alma Que no tiene más drogas limpia el alma Vuelve a ser por Dios lo que antes sirve ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!